hola qué tal a todos bienvenidos al canal Drupal Cartagena en esta ocasión vamos a aprender a cómo configurar nuestro servidor web local los servidores web se utilizan para correr aplicaciones de tipo web y nos ayudan a simular un ambiente de producción como los que nos ofrecen los hosting tradicionales en internet para configurar nuestro servidor web vamos a instalar primero que todo apache mysql y php ok para instalar apache vamos a nuestra terminal haremos nuestra terminal y escribimos el comando sudo para tener permisos de administrador apt-get install apache 2 seleccionamos enter ingresamos nuestra contraseña de usuario y esperamos a que se instale apache bueno esperamos a que se instale apache luego que se instale vamos a comprobar que apache esté correctamente instalado para comprobar vamos al navegador y tecleamos en la barra de direcciones la palabra localhost ya la tengo escrita aquí y efectivamente nos muestra esta documentación acerca de la versión de apache y el directorio donde se encuentra nuestro apache instalado entonces ya teniendo apache vamos a proceder a instalar la siguiente aplicación la siguiente aplicación que vamos a instalar es el cliente de base de datos en este caso vamos a utilizar mysql ingresamos en la consola sudo apt-get install mysql y un server mysql-common y mysql-client esto es para instalar nuestro servidor de base de datos y verificamos los comandos server common y client presionamos enter y nos va a preguntar si deseamos continuar le decimos que sí esperamos un rato a que él realice la instalación y ahora nos va a pedir una contraseña para el usuario root de nuestra base de datos yo le voy a colocar una contraseña sencilla vamos a colocarle la típica contraseña 1 2 3 4 5 6 aceptar la escribimos nuevamente y presionamos aceptar esa es la contraseña que vamos a utilizar con nuestro usuario root luego que termine la instalación vamos a verificar nuevamente que mysql esté correctamente instalado ok entonces vamos a verificar que esté correctamente instalado tecleamos mysql menos u de usuario colocamos root y menos p para que nos pida la contraseña tecleamos la contraseña que le colocamos y listo nuestro mysql está correctamente instalado hemos ingresado a la línea de comando de mysql desde aquí podremos crear nuestras bases de datos consultas etc vamos a salir y luego procedemos a instalar las librerías correspondientes que deberíamos tener para que nuestro apache corriera en php perdón para que nuestro php pueda correr con mysql y apache entonces vamos a escribir nuevamente en la consola los siguientes comandos sudo apt-get php5 librería de apache lib apache2 y verificamos lib apache2 guión mod guión php5 php5 mysql luego de esto aquí me faltó una i damos enter bueno me sale un error vamos a verificar que sucede nos faltó la instrucción install apt-get install y empezamos a correr decimos que sí las costó la instrucción install todas las cacciones así , vamos a verificar las cañas en la W de esto vamos a verificar las cañas las cañas en la W Gracias por ver el video. Y listo. Nuestro PHP ha sido instalado en nuestro servidor. Vamos a verificar que esté correctamente instalado. Para eso vamos al directorio del equipo, nuestro dispositivo VAR, triple W. Y aquí en HTML tenemos a index.html que es la página por defecto que se abre al escribir localhost. Vamos a verificar desde aquí. Da lo mismo si colocamos localhost o colocamos index.html porque él lo toma como la página principal que debería abrir. Entonces vamos acá, vamos a crear un archivo. Bueno, no podemos crear archivos. Vamos a darle permiso a nuestro usuario con este comando para que pueda crear carpetas y archivos dentro de ese directorio. Le decimos que tome los permisos. Aquí escribimos el comando chown o chown. Escribimos el nombre de nuestro usuario, dos puntos, y seguido le damos permiso de administrador. Y le decimos que le va a dar permiso a la carpeta al directorio HTML. Entonces ahora verificamos que ya podamos crear carpetas. carpetas. Entonces vamos a probar o a editar este archivo. Mejor vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo con la instrucción de php. Espero que... Y vamos a ejecutar una instrucción de php que nos va a indicar que nuestro php está corriendo correctamente. Entonces vamos aquí a documentos, perdón, a equipo, para guardarlo. Vamos a dar www, guardamos en la carpeta HTML, y le colocamos el nombre test.php. Le damos a guardar. Como aquí lo pueden ver, vamos a... Ahora a verificarlo en nuestro navegador, test.php, y con gratulación. Ya tenemos nuestro php corriendo. phpinfo es una instrucción de php que nos brinda la información sobre la versión del php que tenemos instalado actualmente. Entonces ya tenemos Apache, MySQL y php. Luego vamos a instalar, por último, como mía extra, vamos a instalar un gestor o un administrador de base de datos, como es php myadmin. Vamos a nuestra consola y nuevamente tecleamos sudo. Creo que sudo ya no es necesario porque ya ingresamos nuestra contraseña y estamos como superadministrador. sudo apt-get install php myadmin. Entonces terminamos enter. Esperamos que él empiece a instalar. Nos pregunta si deseamos continuar. Ahora, presionamos la... S... 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 Ahora escogemos el servidor web con el cual queremos configurar nuestro php myadmin. Entonces vamos a seleccionar apache. Presionamos enter. Apache porque es el que tenemos instalado actualmente. Ahora que terminemos Vamos a hacer la respectiva verificación De que esté instalado correctamente Y que podamos administrar Nuestras bases de datos Desde este gestor Desde este administrador Ahora nos pregunta Si se desea configurar la base de datos Para ptpMyAdmin Vamos a hacer la configuración De inmediato Y le ingresamos una contraseña Confirmamos la contraseña Bueno aquí vamos a Ingresar nuevamente la contraseña De la aplicación MySQL Y confirmamos nuevamente la contraseña Ahora verificamos que nuestro phpMyAdmin Este previamente instalado Vamos a hacerlo desde el navegador phpMyAdmin Y nos dice que no ha encontrado el directorio Para ello vamos a crear un enlace simbólico Ya que phpMyAdmin nos instala directamente En la carpeta de VAR www.html Y es por eso que debemos hacer un enlace simbólico Para poder tener acceso a la carpeta Entonces escribimos en nuestra consola Sudo Ln-s Para el enlace simbólico User Share phpMyAdmin phpMyAdmin Y le decimos en donde queremos hacer el enlace simbólico VAR www.html Listo Vamos a probar nuevamente Y aquí está Tenemos corriendo correctamente nuestro administrador de base de datos phpMyAdmin Ingresamos con nuestra contraseña que configuramos Y listo Bueno es todo amigos Espero que les haya servido de mucho este video tutorial Y nos vemos en otra ocasión